¿Qué va a pasar con el dólar? Es una de las preguntas que se hacen los economistas y la población que a veces corre, como reaseguro, a la moneda norteamericana ante la crisis. Nuestro país, todos dicen, está blindado, está firme, pero la pregunta subsiste. Marcos y Chirilo, ¿cómo le va? Sí, creo que cada vez más se empieza a hacer un tema de estudiar culturalmente, que pasa con el dólar en la Argentina, porque la crisis ha ido modificando algunos factores. Sin embargo, bueno, es cierto que en los dos últimos meses, por cuestión de la crisis, por las cuestiones coyunturales en materia de elecciones, en el país ha crecido la compra de dólares y también la volatilidad. Por ello, hemos consultado a Ismael Karam, gerente de operaciones del Rofex, que nos cuenta un poco cómo está el mercado futuro, que es un poco una referencia de lo que están pensando los grandes operadores, los grandes bancos, en torno a lo que puede suceder el dólar en los próximos meses. Los pequeños inversores comenzaron a ingresar a partir de 2008. Como ha ocurrido en otros momentos de crisis internacional o de cierta volatilidad, se ve todo tipo de participantes en el mercado, principalmente, bueno, bancos, exportadores, grandes firmas, grandes empresas, pero también inversores individuales. Eso se vio muy marcado en el 2008, cuando fue también la crisis del campo y la crisis internacional, que han empezado a operar de forma más masiva inversores más pequeños. Y no solo en los productos de dólar, sino también en los nuevos productos que está ofreciendo Rofex hace un tiempo. Ahí ya hay una presencia más importante de este tipo de participantes. Los inversores se concentran generalmente en las posiciones más cortas. Se está operando septiembre a valores de 4.25, 4.26, al menos al cierre del viernes. Y diciembre, para que tengan una idea, es decir, a fin de año se está operando a 4.34. En los mercados la cotización surge simplemente a partir del valor hoy del activo que se cotiza, en este caso el dólar, más cierta tasa de interés. Ese cálculo a los operadores le está dando 4.34 a fin de año. Luego también en Rofex operan posiciones mucho más largas que tienen que ver ya con vencimientos posicionados en el año 2012. Pero bueno, como es lógico y es de esperar, el volumen está, como te decía, en las posiciones más cortas. Pero hay cierto volumen en aquellas posiciones de más de un año.